Y con motivo de la fiesta de la Divina Misericordia, el párroco de la Parroquia Virgen Misionera de la Perla en El Callao, el padre Miguel Ángel Contreras, ha invitado a realizar una obra de caridad, sobre todo en esta época. A poco día de celebrar la fiesta de la Divina Misericordia, el párroco de la Parroquia Virgen Misionera de la Perla en El Callao, el cacerrote Miguel Ángel Contreras, invitó a los feligreses a realizar una obra de caridad al prójimo. La fiesta de la Divina Misericordia se celebra el primer domingo después del domingo de Pascua. No olvidemos que la esencia de esta festividad se basa en la ayuda solidaria de nuestro hermano. El párroco de la Parroquia Virgen Misionera señaló que en esta festividad se recuerda a Sor María Faustina por su modelo de perfección basado en la confianza en Dios. Es una celebración dentro del tiempo pascual en la cual se dio mucho auge con la deposición de la Santa Faustina, Santa María Faustina, y también fue promovida mucho por el Papa Juan Pablo II, en la cual reconocemos que Dios es misericordioso y esa misericordia le lleva a la resurrección y a entregar su vida por nosotros. Además invitó a la comunidad a rezar la coronilla y la novena a la Divina Misericordia en estos días. Representa mucho para crecer más en la fe y sobre todo en reconocer el amor y la misericordia de Dios que entrega a su Hijo, pero que recita y nos llama también a nosotros a resucitar en este tiempo pascual. Justamente nos pide para reflexionar sobre el crecimiento en nuestra fe, que se pueda traducir en nuestras obras y en las actitudes. En esta fecha se recomienda a las personas apoyar o ayudar al prójimo en una obra misericordiosa siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Cabe recordar que este año la Fiesta de la Divina Misericordia se celebra el domingo 3 de abril en diferentes países. Fiesta de la Divina Misericordia